2, 07, 2, 06 2, 07, 2, 07, 2, 08 2, 08, 2, 07, 2, 08 2, 08, 2, 08, 2, 08, 2, 08, 3, 08, 3, 08, 4, 08, 4, 08, 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 Para Keile. Ah, mira aquí. ¿Para quién? ¿Para quién? Keile. ¿Quién? ¡Keile! Keile, Keile. 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 Ay, el dicho, ¿cómo oíste que ya le he hecho que yo iba a comprar dinero de barro blanco? Mira, ¿tú sabes lo que hice yo? Que guardé la caja. La caja. Cuando ya la niña no me estaba, cogí todo lo blanco, la bestia, hubo, y mira. Y entregate. Esa es. Esa es. Esa es. Yo y Sandén lo mismo. Compré unas lámparas de salte. Que se alumbran. Por ejemplo, el pedo. En primer año en negra. Encuarté la caja. Y ayer fui a la cambia. A José, él es la cambia. No sé quién es. Esa no sé, éste no sé, éste no sé. ¿Quién es este. ¿Quién es este o ahí estamos no lo p bike? ¡Un martín es este! y los campes y los chupetes ¿quién va a querer el cocho? vengan siguiente siguiente ¿quién fue ese? mira 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 a ver contento tengo even tres el estado en el estado en el estado en el estado y el estado y en el estado y ocho